El nombre y apellido Recordarles también que es importantísimo escuchar lo que la tía le está señalando Es importante que escuchen las instrucciones para que después no tengamos errores Comenzamos, que les vaya súper bien Escuchen con atención las instrucciones, que les vaya bien Calladitos ¿Ya? Solamente el apigrafito y la goma sobre la mesa Fernanda, ¿guárdale el estipí? Sí, a ver ¿No es suyo? Vamos a dejarlo con la punta Calladitos No importa, no se preocupe usted de eso Preocupe usted de escribir el nombre y el apellido mientras, mi amor Repito ¿Qué hace el gato en noches de luna? Número 2 El ítem 2 Dice, marca con una X la sílaba inicial Acá Eso, muy bien Acá Ya, todas las letras y las consonantes las hemos visto que aparezcan acá Así que calladitos lo hacen Calladitos Mirenme acá Este texto que aparece acá, ¿lo ven? Quiero que subrayen con el mismo apigrafito O encierren un círculo Como deseen, tienen esas dos opciones Todas las palabras que tengan la consonante B La V Bien, por acá Súper bien Calladitos Para que se consiga Calladitos Fíjense bien en lo que están haciendo El que termina esa parte, revise para que no tenga ningún error Aquí está sola El Calladitos Se saltan Un espacio hacia el lado Un cuadrado Y escriben Quita Sol Quita Sol Él Quita Sol Calladitos Calladitos Se saltan un cuadrado hacia el lado D Repito D Se saltan un cuadrado hacia el lado Se saltan otro cuadrado Colores 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 Colocando la oración queda Él quita Sol De colores Quinta Pe지만 Algo Se saltan un cuadrado milhões